La policía antisecuestros ha capturado a los integrantes de una banda, Los Llaneros del Este. ¿Qué es lo que hacían estos delincuentes integrados básicamente por extranjeros? Ellos extorsionaban a sus víctimas luego de robarles sus vehículos, también motocicletas. Dos de estos zampones han sido detenidos justamente cuando iban a cobrarle 2.000 soles a una persona a la que le habían robado su motocicleta. La policía los ha detenido y ha logrado recuperar esta moto y ahora están pidiendo que si usted los reconoce, si usted logra identificarlos, si usted ha sido víctima de ellos, pueda acercarse a poner la denuncia. Importantísimo para que los operadores de justicia puedan ponerlos donde deben estar, tras las rejas. Y a propósito...